... Clásico de la montaña, 2-2 en el fútbol femenino, nacional y Medellín empataron. Y vamos a preguntarle a los hinchas de corazón a propósito de selección colombiana de fútbol, ¿qué piensa y qué espera de Colombia en Copa América? ¿Usted qué espera? Esperamos salir campeones, si no se puede llegar a la semifinal por lo menos. ¿Campeones o llegar a la semifinal? Muy bien. Joven, ¿usted qué espera de Colombia en la Copa América? ¿Campeones, llegar a la semifinal? ¿Qué espera? Llegar a la semifinal. ¿Hasta ahí se puede? No, y hasta más, pero es que no vayamos con triunfalismos, paso a paso. ¿Usted qué espera de Colombia en Copa América? Ganar. ¿Ganar? Muy bien. Joven, ¿Colombia en Copa América qué? ¿Hasta dónde podemos llegar? No, hay que ser finalistas. Hay que ser finalistas y ganar la Copa América. ¿Cierto? Claro, no. ¿Se puede? No, se puede no, es que se debe. Se debe, muy bien. A ver, yo saludo por aquí. ¿Usted qué espera de Colombia en la Copa América? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Usted qué dice? ¿Semifinal, final? Yo digo que hasta la final ya no se han dado muchas esperanzas. ¿Cierto? De que están jugando bien. ¿Usted qué dice? Nada, Colombia tiene material, eso llega, eso llega. ¿Llega? Llega. Escuela de fútbol de Nacional, ¿en qué posición juega? Yo medio campista. ¿Y usted? Medio campista. ¿Colombia qué? No, Colombia campeón de la Copa América. Sí, seguro. Sí, le tengo toda la fe del mundo. ¿Qué gana la lotería el viernes? Ah, me corchó ahí. ¿Y entonces? Colombia, para ser campeón de América. Sí. Sí, señor. ¿Tiene usted la energía positiva? Sí, toda la fe. ¿Quién va a ser la figura de Colombia en Copa América? Le tengo fe a James Rodríguez. ¿A James? Sí. Que Dios le bendiga, papá. Chao. Chao. Colombia en Copa América, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Usted qué dice? A Feonis. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Qué es la idea? Señorito, señorito, señorito. Señorito, señorito. Estamos ilusionadísimos. ¿No? Claro. Ojo, pues. ¿El gimnasio qué? ¿Cómo vas? Bien. ¿Usted cómo va? ¿Ya hiciste pierna? Hoy me tocaba, pero tocó venir acá. Colombia en la Copa América, ¿hasta dónde podemos llegar, joven? Pues a... Finalistas, campeones, semifinal. ¿Usted qué dice? Campeones. Campeones. ¿Y usted qué dice, joven? Campeones, campeones. Campeones. Joven, Colombia en Copa América, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Campeones, finalistas o cómo es el tema? Hasta la final, ¿no? Eso se llega. O sea, si van con actitud, si siguen jugando como han venido jugando, eso llegamos hasta la final y, si Dios quiere, quedamos campeones. ¿Usted cuánto mide? No, 92. Necesito que vas a mi casa a cambiarme un bombito. A la orden, a la orden. Que Dios lo bendiga, parcero. Bueno, señores, vea, esta afición verdolaga y también del independiente medellín que han llegado aquí al clásico de las pasiones, tema selección Colombia. Colombia, ¿hasta dónde puede llegar en la Copa América? Con la ayuda de Dios, semifinales. Usted tiene cara como de puntero derecho. Lateral. ¿Lateral? Sí, señor. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Ahí están, vea, qué belleza estos hinchas de corazón. Joven, Colombia, ¿qué nos vamos a ganar la Copa América? De una, nos vamos a ganar la Copa América. ¿Positivo? ¿Nos vamos a ganar la Copa América o no? Sí. Sí. Con gusto, sí, claro que sí. Ahí están los hinchas de corazón, vealos, vealos, vealos. Todos ellos, todos, todos, todos. ¿Cuál es el verde en ese lugar? Vela Rafa Gual.